Firmar este acta de acuerdo es, si se quiere, formal y simbólico frente a todas las otras cuestiones que nos convocan acá, que es la observación in situ de uno de los problemas centrales que tiene la distribuidora, que es el ordenamiento de las áreas de servicio, que es el tratamiento de los materiales productivos y los no productivos, que es el tratamiento de los depósitos, la disposición de los elementos de seguridad, ropa de trabajo, ambiente laboral, que es un proceso y que, como yo decía recién, en virtud de la colaboración de los representantes de Gremial, de la excelente predisposición que tenemos todos, hemos encontrado con los dirigentes Gremiales, y particularmente con Antenor y con Moser, que es el representante de la federación, un camino para trabajar juntos en beneficio de los trabajadores y de la distribuidora, que eso va a redundar en beneficio de los usuarios. Tenemos que sacar a la EPEC del ojo de la tormenta como el culpable de todos los males, esto es un objetivo común que nos hemos trazado porque terminó perjudicando a todos, sacando por fuera la connotación política porque es tan grave el problema, del sector energético que no nos podemos distraer en cuestiones políticas. Entonces, cada uno deja reservado para los momentos electorales la cuestión política, pero cada uno de nosotros trabajamos en este compromiso de ir resolviendo gradualmente los problemas reales que tiene el servicio y que tiene mucho que ver con estas cosas, con cómo manejar la chatarra, cómo manejar los materiales descartables, cómo mejorar la infraestructura, cómo reordenar los depósitos, cómo controlar mejor, cómo cuidar los recursos. Esto es un poco lo que estamos haciendo entre todos, cómo cuidarnos como personas, porque esto es una tarea muy riesgosa, el trabajador está expuesto por factores climáticos. Miren, cuando está lloviendo y uno está cómodo dentro de la casa y corta la luz, lo primero que piensa es, me interrumpió el servicio. Pero uno sabe que una tormenta hace chocar los cables, que se producen descargas, y que hay una persona que es el trabajador de la EPEC, que con esa cuestión climática, con esa adversidad climática, tiene que salir, treparse en una escalera, aproximarse a los cables, rogar que funcione el sistema de la interrupción, que esté cortado el reconectador, ¿cómo se llama? La protección, que no ocurra nada. Usted sabe que con las descargas, en plenas tormentas, la generación viene del cielo, digamos, ya no es por el cable. Y todos estos riesgos ocurren y están, y hay que considerarlo, y hay que ponerlo en evidencia para que el usuario sepa que la energía que recibe en su casa para poder tener comodidad, para poder cocinar sus alimentos, para poder conservarlos, para poder alumbrarse, para poder mirar televisión, atrás de eso hay gente que está trabajando y gente que hace un esfuerzo muy importante para poder llegar con ese servicio. Gracias.